El pasado 26 de agosto, los aprendices del técnico en marroquinería y calzado contaron con la presencia de María Isabel Jiménez, coordinadora académica para el Departamento de Antioquia, quienes habló acerca del reglamento interno y los compromisos que se deben adquirir al momento de iniciar sus estudios. La idea es visitar el técnico en producción de calzado que estamos iniciando desde el 23 de agosto. Ellos en este momento están en su proceso de inducción, por eso vinimos hoy a precisar algunas cosas relacionadas con el reglamento y su proceso de formación que están iniciando. Otro de los motivos de la visita se enfoca al seguimiento del grupo de emprendedores en Sandalias, quienes son beneficiados con un capital semilla, situación que les permite iniciar las unidades productivas. Y también hacerle un seguimiento a todas las personas que en este momento han estado participando de una formación como emprendedores en Sandalias para poder ir cerrando el grupo, entregarle su respectivo capital semilla. Promover el autoempleo es una de las estrategias trazadas por esta entidad, así lo indicó Sergio Duarte, instructor del área de emprendimiento. La labor del emprendimiento para los grupos de formación titulada del SENA se basa en la siguiente premisa. La idea con ellos es que a partir de los aprendizajes que adquieran, del conocimiento que adquieran en su etapa lectiva, y su etapa productiva lógicamente, tengan la opción de buscar alternativas donde ellos a partir del autoempleo puedan generar unidades productivas. Además de esto, el emprendimiento les permitirá que ellos formulen proyectos y presentarlos a diferentes fuentes de financiación. Pensar en grande es el objetivo de los aprendices, quienes buscan asociarse para mejorar sus condiciones de vida.